hola familia bonita sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal del primo guicho miren gente linda que aquí vamos cruzando el río grande de catarina aquí vamos al buen amigo lo llevamos a buscar un poquito porque ya se nos debe decir a todos bueno primo gracias vamos a ir a buscar en la búsqueda de un coco porque ya el sol está pero ardiente como dice dicen los buenos salvadoreños el sol está que quema y en la playa pues los bikinis se dejan ver no así es un anuncio que salía activamente en la tele y bueno de allí miren aquí está el tambo el tambo de gálaga aquí está el gas propano la distribuidora de gas de la chel dale primo dale 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 a vista a vista a vista a vista dale nos vemos sirve usted para para aquí vamos como ven salvadoreños miren aquí ahí venden plantas miren es el vivero ahí venden plantas podemos ir ahí hay unos palitos bien bonitos para que les de sombra ese es el terreno que tienen que está trabajando porque ahí no hay sí pero allí es bueno sembrar este en invierno para los diamantes se tiene que simple para que le dé sombra uno con la casta si vamos a comprar un par de con la casta nos vamos a sembrar ahí y aquí para donde vamos pues aquí vamos a buscar este agua de coco Agüita de coco para calmarla Ahí no hay coco Ahí va un sandilla Vamos a ir ahí Por ahí está un primo que es algo familiar de nosotros Vamos a ir a buscar lo que es el agüita Miren gente linda, ya te la llevamos los mozos Para que también vayan a tomarse un delicioso coquito Porque este calor está, pero rico, ¿verdad? Está sabroso Yo ya no vengo mañana Ya no va a venir ¿Por qué? No hombre, esto está haciendo Se va a pegar la retirada A mí me dijeron que va a ayudar a venir No hombre, usted dijo la vamos a pasar rico Ayúdenle el primo De mozos me han tenido ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Muy buenas tardes Creo que estaba dormido Azzacualpa Ahí están los buenos amigos ya Eso No hombre, aquí está rico para dormir Relajado, relajado Como el mango Miren que bonita que es la casa La decoración Está bonita Está bonita El gusto del cliente Mira si en juego, no sientes que aquí le agarra mejor la señal Pues bien Mira que está aquí de gran antena También Relajado como el mango Relajado como el mango maduro cuando se parte de congo Eso Mira yo creo que el amigo quiere irse Ahí me estaba diciendo que mañana no viene Miren este hombre como está aquí relajado Me va a pegar la retirada dice No es que usted dijo yo quiero ir a pagarla rico dijo ahí con el primo dijo con el don cien fuego Yo antes cuando miraba los videos de William, del primo William Yo creí que de hecho todas las pasaban acá Para los que no creen que aquí se trabaja y vengan Que venga cabal aquí lo podemos Que vengan a la media a la mediodía que vengan a probar lo que está trabajando ahí a mediodía Ahorita lo hemos venido acá porque son las 12 del mediodía pues este Miren Estamos ahí todos requemados Yo dije la vez pasada que cuando fuimos a hacer un trabajo allá por Por la manclera Ah usted vino la vez pasada es cierto cuando este vino con la prima Que fuimos a pintarle a don Chanito ahí en el canal de la prima de la suegra Usted sabe que la caminada ahí entre esas piedras y en invierno Usted es duro Usted cree que 5 minutos de camina como 5 minutos está en el video Ajá no no Y esa caminada ahí para allá Y luego cargado Porque ahí me cargaron hasta con el agua usted No este la vez pasada que es cierto usted vino Este invierno ahí yo les hice por ejemplo los primeros videos ahí donde Voy a dejarle una bendición a don Ismaelito Ahí están unos videos anteriores donde paso ahí es un río completo Todo eso Y piedra fea piedra Eso es lo que mucha gente no entiende Si la gente cree que aquí en El Salvador Que anda trabajando de hacer videos Es fácil la vida No donde es fácil bueno yo este como yo básicamente en eso Me gusta hacer videos la verdad contenido pero siempre hay que hay que buscarse de cualquier manera Porque recuerde de que bueno ahorita pues no 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 tenemos este algún pago de youtube Pero tenemos el apoyo de la gente y eso es lo más importante Para que yo haya llegado hasta aquí a estar aquí ayudante No pero usted dijo que nos venía a explicar como era la albañilería No y también dijo que la venía a pasar No y también dijo que la venía a pasar A la mañana me dice por eso La cucharita así Mañana 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 Estamos disfrutando, esperando que nos sirvan el coquito, aquí donde el primo es el líder de la familia también. Familia también. Y nos hubiéramos ido a la familia vacía, a poco, por otro lado. El coche de la familia. Exacto. Así que si algún turista pasa por esta zona, el kilómetro 107, de la carretera que conduce hacia la hacha dura, por aquí está el primo, pendiendo de todo un poco. Mire, 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 mire lo que está haciendo. Hay bolsita para que lleve. Hay que decirlo. Este. Bolsita para que lleve. ¿Qué es? No venía allá a travessear allá. ¿Vale? Riquelme. Vamos a ver sin juego, ¿cómo está? Rico y sabroso. Esto está pero de mielita, hijo. De mielita. De mielita. Como es de gratis, tiene que estar de mielita. Aquí estamos, gente linda, disfrutando un poquito rico. Debajo de este gran sombrón, miren. Esta sombra tan preciosa, este árbol. Exacto. Frescura. Y viendo pasar, hay. Eso. Viendo pasar a los traileros. Les tenemos coco, sandía, sandía, sodas. Sandía, sodas, va a querer. Abre su troquita y vengase por acá. Siéntese ahí. Venga que rica, jacía. Quino. Vale. Va, coco. Va a querer coco. Son gratis, venga. Bájese, son gratis. Venga. Usted es buena, buena publicidad. Son gratis. ¿Para caro lo van a cobrar? A ver, bájese. ¿Y yo te lo debo? A cinco metros, por loco. Jajaja. Gracias, primo. Tómese otro. Délele otro, don. No, te lo iba a pasar. Délele otro. Jajaja. Hay andas que dicen que tienen miedo que les salga con agua. Y por loco, con franderos, yo no le dije a mí. No, usted había dicho, mira, tengo heladito. ¡No, hombre! ¿Y yo creí que usted era de la familia, fíjese? Está. Bien. Con todo mi familia. Con todo. Este es el primo de mi tío, de mi familia. De la prima, del sobrino, del abuelo. Así me sale a mí acá. Mire, me dice. Ah, ok. La nueva urbe que van a estar haciendo. Porque él tiene que caiga. ¿Usted conocía a Don Tenito? ¿Qué? ¿Qué es el famoso de la moto? Sí, sí. ¿Puedes separar? ¿Ale, Grifón? ¿Pero no hay una familia con los servicios? ¿Ustedes no? Mire. Por parte de mi mamá. Las familias solamente yo sé que son. Café Murguet. Para la gente de altura. Jijiji. Por parte de mi mamá. Las barrañas vienen del lado. Miren, aquí está, ¿ve? Bien ricote. De ataque. ¿Cómo vio la carnita? Mira esta carnita. Ahí está. Está bueno. Por esto es un regazo. Puro coco. Eso está puro coco. Me doblía tanto. Me doblía acá y me doblía acá. Ni las chichitas me doblía. De esta manera íbamos a ir a... Bueno, mi linda gente. Aquí estamos, miren. Ahí la gente linda. Ahí está. Carretera. Aquí está el muchacho. Para que nos podamos apoyar también. Comprándole cualquier bebida. Cualquier fresquito. Sandillita. Un poquito. Ahí está el muchacho. Aquí estamos en la carretera. Como dice, ahí ve. Café Gourmet. Gourmet. De altura. Para gente de... Rico el ambiente aquí. Miren gente linda. Ahí está la gran antena también. Para que... Para agarrar señal para los teléfonos. Para agarrar señal para los teléfonos. Hasta el final. Para traer maíz y café. Y dejaban los caballos. Me había amarrado. Y empecé a tirar a la barra de tío. Entonces yo llegaba. Lo primero que quería andar en el caballo. Agarraba un caballo. Le amarraba. Y ya me decía hasta el dedillo. Ahí el dedillo. Ahí un poquito abajo. Al regresar del dedillo. En aparejo venía. Al regresar del dedillo. Y ahí el caballo. Se metió. Se metió. El caballo. Lo botó el caballo. El aparejo que ve bajo el aparejo. Bueno vamos a trabajar mucha. Porque si no pues el patrón me va a ver de allá. Y va a decir. Este primo. No trabaja. Este primo no trabaja. Y más que lo vinimos a divertir. Ahí va a ser el patrón de allá de Estados Unidos. Al ver el video. Este primo. Lo jodiendo. Paja la pita. No trabaja. Vamos. Bueno mi gente linda. Y ya vamos. Y ya vamos. Hacia. El trabajo. Aquí vamos. Miren. Ya vamos por California. Porque ahí están las palmeras. Así se llama aquí este lugar. Fíjese. California. California. Igualito a California. Miren. Ahí está Santana. Está Anaheim. Anaheim. Y al otro lado está el Disney. Y la Disney. De California. Claro. Más adelante está San Diego. Fíjese. Estamos en California. Y me cuentan que más allá. El otro lado está Nueva York. El otro lado va. Ajá. Está allá adelante. Esta carretera. Está un lugar que se llama Nueva York. Mira aquí es la bloquera. Aquí es la nueva bloquera. Le voy a comprar los bloques para. Aquí cuando usted quiera comprar algún día bloques. Ahí puede venir. Se consigue a un precio un poquito más bajo. Algún día primero yo voy a controlar mi casa. Buena. Yo quiero primero Dios. Y lo voy a invitar. Lo voy a invitar a que vaya. A conocerla. Sí, a conocerla. A ver, va. Eso. No se gana, pero se goza uno. Aquí estamos en el lugar. Buena vida, El Salvador. Para los que creen que acá la vida es fácil. Y vi gente linda que primeramente Dios, yo creo que ya mañana o pasado, van a venir otros suscriptores que quieren conocernos. Pues aquí vamos a andarlos. Aquí los vamos a andar también. En esta, ¿cómo se llama? En esta ricura, ¿verdad? Pero ¿no nos van a tener que trabajar ahí también? Bueno, no sé. Porque a mí me trajeron enganchados que al río me iban a llevar. Eso. ¿Al río le dijeron? Al río, al río. No me venga. O sea, que aquí, mira. El río está llenado. No. Y ahorita, ahorita mismo lo llevamos para el río. Mira, allá está. Ni las pezuñas que me mojo ahí. No, yo creo que quiero ir a trabajar. Arrepentido, Toño. Él venido a trabajar con calor acá. Mira, aquí está el río, ¿ve? ¿Qué más pasa? Está el río. El río, 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 río. Ahí está, ¿ve? Miren. Río arriba, ese es el río arriba. Este es el río grande. Este es el río arriba y allá es el río abajo. Allá río abajo, abajo. Dicen que hay lagartos. Allá abajo hay lagartos. Vamos a buscarlos. No, pero. No, yo no me feo, ni jugando. Dicen que hay lagartos ahí. No. Va a terminar con una pata cuca. Sí. No. Así estoy bien. Así estoy bien porque aquí me puso la vida. Eso. Ahí está donde vive un chico. Bueno, bueno, llegamos. Don Albañil no va a ganar nada hoy. Miren, gente linda, que aquí tenemos el trabajo con 100, 100 juegos. Y pues ahí lo tenemos a media, a media, a media. Pero este sol está riquísimo. No, hombre. Esto está serio. Bueno, mi gente linda, ya estamos aquí ya. Como dicen, dicen las últimas. Las últimas. Ya no aguantamos. Ya está bien rico el sol. Aquí andamos continuando. ¿Qué dijo un cienfuegos? Ajá, aquí. Un poco cansadito ya. Ya culminando el día va. Este suelo está allá. Está hondísimo. Sí. Está hondo ya. Ya. No, hombre, pero ya se tapó el sol, ve. Una nube le pasó ahí. El avión lo tapó. Sí. Primero, Dios, mire, yo estoy contento. Primero, porque... Ayúdenme, ayúdenme. Le voy a ayudar, luego. Acá la tierra. Está rico. Rico. Bueno. Por aquí estamos. Yo lo que he visto es que usted sí suda. Ya en continuación. Yo lo que he visto es que usted sí suda. Sí. Es el trabajo. ¿Y será que nosotros anemia tenemos entonces? Porque la bien está sudado. Estamos saludos del cuerpo, sí. Bueno, una parte de esa enfermedad no sudar. Ah. Porque no se saca el agua que está retenida en el cuerpo. Sí, porque... Está rico este sol, pero... Eso es malo, porque así como suda usted el potasio... No. No. Ah. No. Es malo sudar entonces. La gente que suda demasiado. Pero demasiado. Mere engarabatada. No, hombre, no me lo engarabatado. A la voz. Engarabatada. Ya... Gabriel dice que ya está engarabatando. Ya estoy en las últimas ya. Sí. Ya hay... Hay que darle vida. Vida. Entonces vamos a decir, hay alguien con vida. Hay alguien con vida. Uff. Ahí estamos. Amiguitos de don Gabriel. Ahí estamos, gente linda, miren. Yo me quería acercar a bastante aquí, pero... Puede ser que me dé un pechazo. A ver. Ahí estamos ya. Se puede ir casi dándole ya. Terminación a lo que es. Este es San Jeado donde hay la fundación. De... Está cerca. Ahí está el primo bicho con todo dándole. Aquí estamos. Con la palita ahí sacando esa tierra. Aquí estamos ganando las coras. Ahí estamos. Ahí nos miran los patrones. Cansaditos, pero... Gente videíto. Gente. Cansaditos, pero... Te agradecemos por dar los trabajitos. Y gracias porque... Sí. Confían en nosotros, pues. Que les vamos a hacer un buen trabajo. Esa confianza grande que... Los han dado... De estar aquí, pues, dando... Haciendo este trabajito. Y... Gracias a esa gente linda también que les da ese apoyo. Mira cuánto barro hay aquí. De ese. Lo vamos a hacer famoso. Sí. Mira, pues. Vamos a hacer unas cuantas joyas para vender. Ah, comales. Comales. Sí. Vamos a hacer... Comales. Vaya, ya hay un amigo, don. Vaya. El señor. Ahí van los niños. Ahí van los dos niños, miren. Los dos hipotes van allá. Ajá. ¿Noventa y dos? Ahí están los dos hipotes, eh. Miren. Están dialogando ahorita allí. ¡Hipotes! ¡Hipotes! Ahí lo van a ver. Ya lo van a ver, las hijas, don Félix. Sí. Allá. A través del video. Sí. Miren cómo estamos. Vieron a gente linda que este terreno aquí, pues, está bien... Miren cómo estamos descolorados. Está bien serio porque este barro... ¿Es duro? Hoy en verano es duro para escarbar, para estar con la pala, porque... No afloja, pues. Miren que el terreno sale. El terreno sale, pero... Ahí vamos gente linda, despacio, miren. ¿Para invierno es feo el barro? Sí, para invierno es feo el barro. ¿Y para el verano también? También. Es feo. O sea que no sale de ninguna manera. Ahí está. Es que... Ahí vamos, ahí vamos gente preciosa. Ahí vamos, ahí vamos. Miren. Ahí viene Gabriel con toda la piocha ahí, dándole. ¿Qué aguanto? Dándole ya ahí. Ya veo la cruz roja. Ya. Dice que ya está pidiendo auxilio, dice. Ya está pidiendo a tomar auxilio. Ya está pidiendo auxilio. Ya está pidiendo el bote de alcohol para que se lo floten en el cuerpo. Los siete espíritus, dice que quiere que le pasen. Ya siente que se desmaya, dice. Bueno mi gente linda, ya fuimos a tomarlos la agüita de coco. Ya nos divertimos un buen rato acá. Y aquí estamos trabajando. Ahí estamos. Y bueno gente linda, hasta acá les vamos al video de hoy. Esperando que les guste. No olviden suscribirse. Aquel que no se ha suscrito al canal, suscríbase. Pucha esa campanita de notificación. Y nos veremos. Hasta el próximo video. Hasta pronto. Goodbye.